Muy buenos días a los colegas de toda la provincia, informando desde la ciudad de Chilesito, Tamara Ormeño. La máxima pronosticada para hoy para nuestra ciudad de Chilesito será de 28 grados, mínima de 17 grados y cielo completamente cubierto durante todo el transcurso de la jornada, con probabilidades de lluvias y lluvias leves. El informe epidemiológico, según informa nuestro Comité Operativo de Emergencias, en el día de ayer se procesaron 38 muestras, de las cuales 37 han resultado negativas para COVID-19 y una positiva. En la actualidad, contamos con 15 casos activos y 30 domicilios se encuentran aislados. El cronograma de vacunación, según informa nuestro hospital Eleazar Herrera Mota, para el día de hoy, miércoles 9 de marzo, continúa el operativo en el hospital de Chilesito de 8 a 18 horas, y en la escuela normal Joaquín Víctor González de 9 a 12 horas y de 14 a 18 horas, aplicando nueva dosis de refuerzo a mayores de 50 años, dosis de refuerzo a mayores de 18 años con 4 meses de haber recibido su segunda dosis, niños y niñas de 3 a 11 años con disponibilidad de primera y segunda dosis, vacuna Pfizer o Moderna para adolescentes de 12 a 17 años con 4 meses de haber recibido su última dosis, y también se están aplicando vacunas calendarios. La información del cronograma de pagos del ANSES, en el día de hoy se está abonando jubilaciones y pensiones, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo, para aquellos DNIs terminados en cero. También se están abonando asignaciones familiares de pensiones no contributivas, desde hoy y hasta el día 11 de abril. Programa alimentar para aquellos documentos terminados en cero, programa hogar, documentos terminados en cero, y programa alimentario PAMI para todas las finalizaciones de documento. ¿Habrá boleto estudiantil gratuito para Chivecito? Así lo anunciaba Ricardo Quintela, nuestro gobernador, en una conferencia de prensa. Comenzar con el intendente, que nos pueda, por lo menos en el caso particular mío, plantearnos claramente, creo que se precisa ver si estamos en condiciones de ayudarlo para que pueda cumplir con un servicio de excelencia, como el que tenemos ahora. Y el boleto estudiantil gratuito se va a implementar seguramente, sí, yo le voy a dar instrucciones ya a la Secretaría de Transporte, para que a través del delegado que está acá, de Río Jaú, pueda implementar el boleto estudiantil gratuito. Nosotros tomamos, la provincia tomó un rol, digamos, que no es competencia, digamos, de la provincia, competencia del municipio. Lo que pasa es que los municipios no están en condiciones de absorber un servicio de esta característica, en las condiciones que hoy, gracias a Dios, tiene la provincia. Se anunciaron actividades programadas por la Semana del Consumidor, será desde el 9 de marzo hasta el 15 de marzo, y se realizarán charlas en Onogasta el día 14 y en la ciudad el día martes. Además, hay varios comercios adheridos con ofertas y un sorteo, han mencionado desde Defensa al Consumidor, señalando que estas charlas sirven para informar sobre estafas y cómo debe cuidarse el consumidor. Por otra parte, se han referido a las condiciones de seguridad del shopping. Ante esto, tenemos la palabra del Secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio. Sabíamos del incendio, no sabíamos que no cumplía con los requisitos establecidos de seguridad. No vamos a poner en contacto con la gente que administra esta asociación de vieja terminal, que así se denomina, para saber en qué condiciones están, no solamente por los empleos de comercio que trabajan ahí, sino que también son empleos de comercio los que trabajan haciendo todas las tareas de esta asociación. Así que justamente en el día de hoy, el compañero José Oliverón se va a comunicar con esta empresa para saber o exponernos también a disposición por alguna duda que tenga para hacer desde esto de que la seguridad tiene que ser primero para el trabajador. Por otra parte, y en el marco del 8MD Internacional de la Mujer Trabajadora, se han llevado a cabo diferentes actividades en nuestra ciudad. La Secretaría de Mujer, Género y Familia llevó a cabo un espectáculo en horas de la noche con entrega de reconocimientos a diferentes personajes femeninos de la ciudad, pero también se ha llevado a cabo una marcha que estuvo compuesta por diferentes organizaciones populares e independientes y también por partidos políticos, que en inmediaciones de las 9 de la noche aproximadamente han manifestado su reclamo, acompañando a la familia de Zoe, pidiendo justicia frente al palco de autoridades de la Secretaría de la Mujer, Género y Familia y no han tenido respuestas nuevamente. Recordemos que habían manifestado el mismo reclamo el día de apertura de sesiones del Consejo Deliberante. Hasta aquí la información desde la ciudad de Chilecito, informó Tamara Ormeño, esperando que tengan todos una excelente jornada de miércoles.